La familia que come unida Que me gusta ver los comedios Y a ver a ti que te pasa, que será, que quiere Que quiere Que si no, el gorro de las papas se lo va a comer todo Bueno, entonces yo le llenando el cachorro también, que se va a durar poco